Yo me subí a un cocotero, un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo, lo comencé a tironiar Fue cuando un mono saltando, se puso a protestar Resulta que era su mona, lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Yo me subí a un cocotero, un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo, lo comencé a tironear Fue cuando un mono saltando, se puso a protestar Resulta que era su mona, lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el centro se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó